Domingo 11 de la mañana, Georgi Kober se dirige al centro de Budapest, donde se celebrará la manifestación contra Víctor Orbán. El estudiante de 22 años participa desde octubre en las protestas contra el primer ministro. Nos manifestamos porque el jefe de gobierno está acoartando el sistema democrático, entre otras cosas cambiando la ley electoral. Paralelamente se reúnen 80 precursores de la sociedad civil. Su objetivo es lograr una renovación democrática del país. Peter Balázs, que fue hace seis años el primer comisario europeo de Hungría, es uno de ellos. Espera que la visita de Merkel a Budapest tenga efectos positivos. La oposición quisiera ver ratificados los valores europeos de democracia y libertad de prensa. En la plaza de Kosut, ante el parlamento húngaro, Georgi Kober recauda dinero para la manifestación. Las pancartas son como una llamada de socorro. La variopinta oposición busca el respaldo de los socios europeos. La concentración en la capital húngara termina con el himno de la Unión Europea y mucha esperanza.